hola gente qué tal están yo soy señor milena y esa es la parte 5 de crónicas más que marca tiene a minecraft ya no lo había subido porque nadie me lo había pedido para sorpresa para mí y tampoco hay maldita sea sigo aventando esta penejada y tampoco me había dado por subirlo pero ahora que tengo una nueva mecánica para andar subiendo vídeos pues de este puedo darme este lujo y pues como básicamente no sé nada de minecraft aún este voy a seguir este voy a seguir nivelando esta parte porque es divertido y se me hace totalmente reflexivo bueno quizás se me pongo un poquito más este como se dice variado hoy pero pues bueno no pasa nada y de hecho me va está este tipo de cosas me va a ayudar para un propósito que es hablar de hecho ya les dije que creo que lo dije en las crónicas pasadas que tienen un rato que este juego pues mientras hago ese tipo de cosas pues no puedo como que comentar mucho acerca del gameplay nada más déjenme pegarme algo primero por favor es eso que tengo que hacer dos veces la palanca para enfrente para correr me enoja tanto si aquí sigue algún día te usaremos hija algún día a ver ajá si primero que abrir todo eso de hecho hasta se me hace que voy a tener que llenar de si de hecho si mira que qué bueno soy o sea conforme conforme a la situación estoy creando nuevas ideas eso siempre está bien ahorita tenemos que hacer con la piedra está simplemente la vamos a quitar no es no no es mucha ciencia pero ya si no me puedo desviar ahorita nuevamente de una manera bastante magistral hablando un poquito de hay ya se ya ya se acabó neta pues bueno a ver entonces a la tierra lo que no me gusta es que voy a tener que sacrificar un poquito de agua pero no importa no importa a ver es la verdad no se ofendan hola viejita tucu 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 y pues sí crónica minecraftiana espero que nadie de ustedes les moleste minecraft según yo no fue curioso porque porque hay un movimiento extraño que no cuando subí el primer vídeo de crónicas minecraftianas fue cuando yo todavía no tenía como que mucho auge en en los vídeos o sea más allá de los del hombre araña todos los demás vídeos tenían una vista cada diez días quizás pero subí el primero crónica minecraftianas no me acuerdo cuántas vistas tuvo pero de ahí todos los demás vídeos empezaron a tener más vistas así que le debo un poquito a minecraft esto como el sobre el tumor araña 2 aunque ese es un juego que por y por ahorita ya no termina de agradar tanto no no es que no me guste sino que pues ya lo fue demasiado creo que o sea creo que y como es muy repetitivo pues no freguen parece que jugarlo poquito o sólo la estúpida campaña a ver cómo lo hacemos con esto ay se está haciendo anoche es neta porque no puedo hacerlo tan así a menos que desvía totalmente río y no quiero y tampoco voy voy a hacer eso llevo un chorro de hachas no sé por qué creo que con que sea así más o menos a ver sí o sea creo que tampoco necesito que esté tan grande esto a ver uy ven 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 ladronzuelo ven turururu tuc 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 turururu aparte para no despediciar ya esas cosas nada más que creo yo que si no lo relleno todo van a aparecer cosas aquí dentro y eso no creo que sea todo bueno hola caballín pinche caballo quítate caballo chiquito bebé se está haciendo anoche verdad déjeme poner esas últimas turururu tutututututu ok sí más o menos sí va a estar bien tampoco ni totales que sea tan grande pero eso sí me va a dar un buen pedazo de piedra vamos a casita a dormir y pues bueno crónicas minecraftianas aún no sé muy bien qué hacer tengo ahí una lista pero son cosas muy simples como metalar seguir este alineando eso tonterías a expandir un poquito más la casita que es acá así que si alguien de ustedes tiene una idea de qué cosas puede ser que no sean tan complicadas o sea si me van a decir qué hacer díganme cómo lo voy a hacer porque no sé realmente te digo que no sé nada de este muy buen juego por más videos de minecraft que sí he visto este eat eat ok sí tengo bastantitas de estas estuve recogiendo de hecho ya había grabado esta quinta parte estuve recogiendo madera pero esto por cuestiones del destino pues ya no salió ay no me digas que ok 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 y de hecho y aquí pongo uno de hecho no las puedo sacar una ahora que lo veo pues sí no tengo pico no no tengo pico a ver pero aquí tengo chorro de estas no pero esta es es como que otro tipo de piedra no guijarro dice ay pero ta 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 ajá entonces pues sí esto lo más lo pongo por variedad y porque este es es relajante este juego yo entiendo por qué a la gente le agrada no ahora espérense no cómo se hacía el pico es aquí Pues ya una vez usamos todos Y Tú, 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 tú Típica cosa que ocupa más palos Más pico que palos, a ver, ahí está Ok Así que Sigamos con esto, vamos una vez a picar esa cosa ya Hola, puerquito, a ver Y, a ver Ahora sí, en este creo que puedo explicar bastante bien La mecánica que voy a escribir ahorita Y unas cuantas explicaciones Pues porque me gusta Yo sigo intentando encontrar Un modo armonioso De De subir videos Aunque ya tengo un buen rato Subiendo videos, creo que ya me lo he cumplido Los dos años Oh, típica cosa Este Ah, perdón Se me fue totalmente la onda lo que iba a decirles Ah, sí Encontré una manera armoniosa de subirles videos Tanto para que El público pequeño que tengo ahorita Que bueno, realmente, sí Sí, bueno, no Suscriptores quizás ya no es pequeño Pero pues en En personas que ven los videos En las reproducciones sigue siendo Como que pequeño Entre 10 y 15 reproducciones por video Si no es que un poquito menos Entre 5 y 15 Ah Quiero subir videos Tanto que sean de mi grado En su mayoría como videos Que le agrada a la gente Pues que al final de cuentas Este Eso Está bien Y si no Y no No me suelen pedir cosas que me disgusten por completo O O bueno No me suelen pedir cosas que me disgusten Más que nada Típico Típico que me disguste por completo Ah Ah Hola bonita Necesito que te quedes atrapada aquí Hasta Que Te necesite Así que por favor No se te ocurra moverte De aquí No No, 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 no No Estúpido oveja Esta tonta A ver A ver A ver A ver A ver Tengo otra Tengo otra táctica Tonta Hasta creo que me vas a hacer idiota a mi Hasta el pinche Proco se va a venir contigo Pelera Ahora sí Pendeja A ver Quiero que te sabes de esta Ey, 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 ey A huevo Ahí te quedaste Cuelera Ah Ah Neta Neta Záfate esa A ver Perdonen Este ¿Será la otra? No, no La otra Según yo no se puede salir Me decime cuando no los mato otra cosa Estará todo bien Ey, qué iba a decir Se me va totalmente De hecho Se me va totalmente La onda De lo que les voy a decir ¿Qué sucede? Ah Ah, sí Subir videos Entonces Estaba entre Ah, si subo dos videos al día Y así subo tres Y si hago live stream Que lo de la stream Se descarta por completo Porque yo no tengo Un internet bonito ahorita Por lo pronto Ok Típica cosa Típicas piedras Ahorita no tengo ganas de ver Que está ahí Que hay ahí Está muy macabro Seguramente Ah Sí Hay rayos A ver Ah, ah, sí Entonces Estoy pensando más o menos Qué hacer Porque también Me gusta mucho subir campañas Este Es lo que menos se ve Según tengo yo entendido Yo Por lo que Veo en general Con los canales de videojuegos Y Con lo que noto en mi canal Lo que más ven Son los multiplayers Y lo meraña Y por alguna razón Batman sí está pegando Bueno Quizás porque es un superhéroe Igual que lo meraña Y aparte el juego está chido Pero Este Las campañas Sí a lo largo Ya no se ven tanto El que se ve mucho Es el primer video De cada campañita Pero aún así Me gusta mucho Jugar campañas Es lo que más juego Hasta apenas De hecho Creo que si no hubiera sido Porque le entré A subir videos a YouTube No jugaría tantos Multiplayers Como lo hago ahora Esa es la época En la que más me he puesto Jugar multiplayers Y más cantidad de ellos Tampoco es una cantidad Bárbara Pero pues es más Sobre mi estándar Sí lo es Yo no salía del Halo Y tampoco era Que lo jugara Muy acá Mucho tiempo So Entonces Con ello Me llegué A esta nueva A esta nueva manera Que me parece Que de hecho Se parece mucho A como yo empecé En YouTube Hace mucho tiempo Algo que yo llamaba Los segundeados Que eran los videos Que salían Los segundos videos Que salían en el canal Entonces pues Curiosamente Vuelvo a esa mecánica De cierta manera Lo cual implica Que yo siempre tenía razón No tenía por qué Andar experimentando Yo siempre Daba Daba Yo siempre doy Con lo correcto Al principio No sé por qué Tengo que dudar de mí Pero bueno La cuestión es que La mecánica Va a ser la siguiente A menos que Por supuesto Ya después Como que no funcione Yo voy a estar subiendo Una campaña principal Que en este caso Parece entonces Ya va a ser la de Dark Souls 2 Más que nada Porque ese juego ¡Me encanta! Soy 12 Dark Souls 3 Bueno no sé Si me va a encantar Ese juego Pero soy Me considero Bastante fan De la saga Souls Así que pues sí Así va a ser esto Ah ¡Ay! Bastante 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 fan De la saga Souls Me considero Aunque no he jugado Demon's Souls Pero no me importan Para nada Lo empecé a jugar Ya que había jugado Dark Souls 1 Y Dark Souls 2 Y como que no No voy a pasar Por esa transición Ya Mi oportunidad Fue Ya no Yo no puedo volver atrás Pero sí juego Todos los demás juegos Incluido Blombor Y también le estoy dando Al Salas Santari Que es Como una Bueno ya saben Está en el canal Va a volver También es Entonces la mecánica Será así De lunes a sábado Voy a estar subiendo Estos juegos Digo voy a estar subiendo Como primer video del día Este Un capítulo De la saga De Dark Souls 3 Porque Ah Es neta Ok Porque Because yes Este Porque la verdad Si Este juego Ya lo compré O sea lo compré Este De preventa Hace Con una Anticipación Bastante Cerda Y de hecho No tan cerda Como la preventa Que hice de Dark Souls 2 Que creo que lo compré Lo aparté Con un año De anticipación Así que Podrán Podrán entender Cuál es mi Mi afán De estos juegos Entonces Ya con esa Primera premisa Entramos a que De lunes a sábado Hasta que lo acabe Va a ser Dark Souls 3 Entonces Va a haber Unos videos Que son los segundos Del canal O sea los que salgan Después de Dark Souls Pero no va a ser todos los días Va a ser un día sí Y un día no Un día sí Y un día no Intermitentemente ¿Por qué? Porque eso me da Espacio a mí Para un día solamente Subir un video Eso me Me Aligera mucho La carga de trabajo La verdad Carga de trabajo Es donde sí Ya sé Es donde sí Sé que estoy Fuebiendo videojuegos A internet Y no Para el que diga Que es trabajoso No lo es para nada Es un sueño hecho realidad Y eso que ni siquiera Estoy viviendo de esto Entonces Esos videos Son juegos que yo O son juegos que yo Tenía completos O multipliers O juegos como este Como Minecraft Que yo les llamo Juegos infinitos Que no precisamente Van a tener un final Y voy a subir Hasta que simplemente Me harte de ellos Básicamente Esa va a ser Mi manera de contabilizar Y mejor vuelvo Antes de que me venga A matar algo Creación a poco a poco Como pongo el modo Es mera duda Como pongo el modo creativo Estoy jugando en Xbox One Algunos de ustedes saben Porque yo no A ver Déjenme dormir Si aparte Si estos videos Los puedo hacer Como de media hora Porque la otra solución Era que subiera Todos los días Dos videos Hasta el canal Pero Este Pero Tendría que estar Más cortitos Y siento que si Son muy cortos No avanzan mucho Tampoco También voy a dejar Hacer videos De 45 minutos O más Porque Ay si Si esas se vuelven Un poquito más Tardados de subir Así que si Esos ya se van Y pues Ahorita tengo una lista Creo que de 15 juegos Que voy a estar subiendo Así Un día si Y un día no Y hasta que esa ruleta Hasta que le de toda Esa ruleta No voy a volver A repetir un juego ¿Por qué lo hago así? Porque pues No fríguen Serán un total De básicamente 16 juegos En el canal En un periodo De 15 días Lo cual está Cabrón Digo yo Y Y son juegos Pues singularmente Grandes Esos juegos que yo No 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 sé Pero a mi nunca me ha gustado Esos canales que suben juegos Como que pendejos Jajaja 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 Según tengo entendido Son también de los que más se ven Porque son cortos videos De una sola Pero bueno A mi no me termina de agradar Y si Entonces todas esas campañas O juegos que voy a tener Como segundeados Para llamarlos de alguna manera Este Van a tardarse quizás Un friego en terminarse Pero no es que se van a quedar Siempre así Conforme vaya terminando La campaña principal De la época Que en este caso Es dar sustres Voy a cambiar por otro Y así Y Por otro que esté ya en la ruleta Y así Hasta Y así de una manera Este Perfecta Jajaja 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 Nada más que hay un problema aquí Porque si salen juegos Este Estrenos que quiero jugar Por ejemplo En Uncharted 4 En Uncharted 4 Este pues En la ruleta van a tener que Seguirse quedando algunas cosas Pero no importa Ya todo Todo a su tiempo Y como quiera Para evitar eso O bueno Yo Yo no tengo prisa en nada Pero si alguno de ustedes Quiere que uno de esos juegos Que esté en la ruleta Salga con más anticipación Ayuda mucho el hecho De que siempre deje un día En el que nada más subo un video Porque Entonces Puedo ver su comentario De que quieren Este Un video extra De dicho juego Que les agrada más Y yo puedo grabarlo Comodamente Y subirlo en uno de esos días En los que nada más Este Tendría que ver Un solo video Es decir Acabo de encontrar La utopía videojue De mi De canal de videojue Videojue Lo único que faltaría Es poder hacer live streams Pero no puedo Todo a su tiempo A ver Siento Siento que no estoy avanzando Absolutamente nada No sé por qué No siento No sé ustedes eso Yo lo siento Muy dentro de mi De mi cabeza Bien Aquí también debería De nivelarlo Bueno Pero ahorita que ya me llene Y si es que Alcanzan a ver eso Bueno Eso para qué Estos son los que Tendría que quitar Es que se ve bien Bonito Así todo Nivelante De hecho Se ve bien bello Ya que cada vez Se va a ver bien padre Y aquí es donde Vamos a construir Todas las jaladas Que se me ocurra construir O que pueda Ay Dios Me estoy comprometiendo Demasiado Ajá Traté de que fuera Lo más variedado posible Esa lista que tengo La mayoría son de múltiples Que tener la mitad De juegos que Ya tenía empezado Porque hubo una época En la que me avance Bien cañón Estoy subiendo Muchos juegos Porque era Tenía la idea De bueno Ahora voy a subir Lo que se me dé la gana Como se me dé la gana A mí Pero no No creo que No puedo vivir Si me gusta algo sistemático Algo Siento que tiene Que tengo un poquito Más de control De esa manera Ajá Eso era un creeper ¿Verdad? Ok Ahorita nos encargamos De eso Todo su debido Tiempo y espacio El hecho de que Esta cosa esté hueca Por dentro No me termina de agradar Pero pues ni modo Una vez Perfecto Y quizás eso sea Bueno en algún punto No lo sé No importa Ya elegí este lugar Y ya llevo Un buen rato Dedicándole a esta tontería Como para que me arrepienta Ahorita Se me hace que No se me hace que Voy a hacer como 10 episodios Y todavía no habré terminado Esta tontería Pero bueno Si a alguien le molesta Simplemente comentenlo Ustedes tienen ese poder Porque se los entrego yo No porque lo tengan solos Entonces si Ya saben Estos videos Los seguen Y yo como quiera Se los recordaré Al final de cada video Van a poder Elegir que salgan más pronto Siempre cuando lo comenten Por supuesto Sigo con la idea De subir Juegos que no tenga aquí Pero No tanto Porque yo no quiero cargar De más juegos El canal Incompletos Porque me da Demasiada ñañar A saber que tengo juegos Que no he acabado Pero como quiera Para juegos Que si llega a pasar Que un juego No me termina de agradar Mucho Y no lo quiero acabar Ya sé que voy a hacer Con ese tipo de cosas Pero Dejemos que se dé la oportunidad Este poquito a poquito Seguramente es algo Que va a agradar Porque a la gente Le agrada la mamonería De sobremanera Entonces sí Vamos a ver si Tengo muchas ansias De que jale ese método Porque pues sí ¿No? Ya está haciendo noche ¿Verdad? Estoy yendo a los zombies Y yo aquí Muy campante Este Encarillándome con esta mugre sonita Porque es mi trabajo Mi trabajo Haciendo esto O sea No mi trabajo De que esto sea mi trabajo Sino que Porque yo Yo solito He estado despejando esto Y le falta un chingo Creo que no llegó Ni a la mitad Pero bueno Entonces Para que se entienda Ya Este De manera práctica Todas las estupideces Que estaba diciendo Este Esta es la parte quinta De Minecraft ¿No? De las crónicas Minecraftianas Bueno La parte sexta Va a salir Efectivamente Sí Por supuesto Of course No temáis amigos míos Pero Dentro de 15 días Más o menos Dentro de 15 días Ya cuando le haya dado Toda la vuelta A la lista de juegos Que tengo ahí preparados Este Saldrá La siguiente parte De crónicas Minecraftianas La parte sexta Si alguien quiere Que salga antes Esa parte Como una parte extra Simplemente comételo Y llore lo posible Para tenerlo aquí De una manera Más controlada Y de hecho Creo que podría estar así De De No nada más Con una sola vez Por Por petición Si no Varias Pero bueno Ya veremos Porque realmente Tampoco piden muchas cosas O sea Tampoco hay muchos Que piden Pero pues bueno Yo escucho Me doy esa oportunidad Creo que quizás Le quede mal A una o dos personas En lo que Meditaba De cómo iba a hacerlo Pero creo que De esta manera Más controlada Es un buen paso Para que todos Nos reconciliemos Con él Y encontremos En el canal Del señor Molina Este Un lugar Para que todos Estemos en paz Compartiendo nuestra Nuestro gusto Por los videojuegos Y por Mi habladoría Obviamente A mi me encanta hablar Creo que Ay madre Este Creo que todo aquel Que inició Un canal de este tipo Es porque le gusta hablar O porque juega muy quebrón Uy Y pues si No descarto el hecho De jugar jueguitos Que nada más Duran un video Pero Pero no sé No es mi estilo Y estoy seguro Que esos jueguitos Este pendejillo Si los jala Mi computadora Pero No sé No quiero gastar Dinero por un juego Que esté como que Medio basura No me termine por gustar Y no quiero copiarme De juegos que haya visto En En otros canales A menos que me agraden demasiado Y es que tampoco Me pongo a ver Mucho de esas cosas Así que pues Es un Círculo vicioso En el cual no quiero entrar Ahora Voy a hacer primero Como que la línea A la vejita Ay Y esta la llenaré O La dejo hueca La voy a dejar hueca Ya si Ay Nunca había visto Esas ovejas Comerse Esa cosa El pasto La vieron comerse El pasto Eso fue lo más tierno Del mundo Este Si la voy a dejar hueca Que es lo peor Que puede pasar Estoy seguro Que empezaron Todas las cosas malas Que podrían pasar Alguien dígame Si está mal Que dejo cosas huecas Ya sé que si dejo Cosas huecas Queda oscuridad Donde salen Los mugrentos Donde respawnen O como se llamen Los mugrentos Creepers Y todas esas jaladas De monos Pero Según yo Mientras estén abajo No me van a hacer daño ¿Verdad? Digo No descarto el hecho De que en algún momento Voy a escarbar Para hacer alguna jalada Ok Y ese sonido Que rayos es Debería asustarme Y no traje comida No 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 descarto No descarto Esa posibilidad Pues Pero Quiero pensar Que Que no va Quiero pensar Que lo podré controlar Y en todo caso Pues vuelvo a poner tierra No No es para tanto Hay rayas O sea Pongo Relleno Pues la tierra Que Haga falta Oí un sonido Tan extraño Que me asustó Y pues Estos Minecraft No maman Ay perdón Ya había dicho Que no quería Hacer 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 No sé O sea He estado Ya que Estuve con la De esta de Minecraft Y dije que iba a ser Ser Y lo que sea Estuve como que Poniéndole más la atención A lo que decía Al Capón Que es mi referencia Es el único Que veo jugar Minecraft Y me gusta demasiado Pero la verdad Hace cosas Y de repente Yo me pierdo tanto Cuando uso el arresto Ni que Los tiempos Y interruptores Y switches No sé qué radio serán Hace cosas bien cool Pero pues no creo Que sea capaz de entender Nunca Cómo hacer esas jalades Ya ya Nada más quiero Ya sé que se está haciendo noche Todavía tenemos Para un ratito más Pero necesito Quiero llenar ya esto Ok Oigo 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 cosas muy extrañas Que no me terminan De agradar del todo Hola Siguieron ahí La ovejita Y el puerco Sí Muy bien Turururururú Tonight Una canción Que me enseñó Una amiga mía Que me gusta mucho Y la he estado escuchando Como diez mil veces ya Se llama Ode to sleep Ode to sleep Este Neta No nochecido Neta Ahí está Según yo tengo aquí Más comida Vamos a ponerlo cinco Este juego relaja Relaja bastante Por cierto Estoy en época de exámenes No hice de nuevo Eso de andar Que de hecho Creo que agradó mucho De andar subiendo Nada más un video por día Y fuera el video Que me dijeran Porque esta vez Adelante Los videos de las campañas Esa es otra cosa Este Hubo un tiempo En el que me decidí Y dije que iba a grabar Conforme pasaran los días Pero Había dos problemas El primero Que tenía que grabar Todos los días Así de por citas Que de hecho Ya me acostumbré Pero hay Hay épocas Como aquí en las exámenes Que no es tan cómodo Y otra Es el hecho de De que hay Pendejo Perdón Es el hecho de que 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 iba a decir Ah si De que luego Tengo muchas ganas De jugar un juego Por tener Y por querer grabarlo Así de una vez Por Petamadre Este de De un día bien O sea O sea Cada día Que el video Que vean en un día Lo grabara justamente Ese día yo Este Por cuestiones de Poder contestar En el video Sus comentarios Ahorita que somos pocos Porque pues Quiero contestar Lo que me dicen En los comentarios Porque agradezco mucho Que vean los videos Pero Eso que reba Que yo tenía que esperar Y que quizás Tenía muchas ganas De jugar el juego No podía ponerme a grabar Porque pues bueno Y así Entonces las campañas Quizás me vuelvan Un poquito más Este Adelantado con ellas Un poquito Tampoco tanto Y los videos Que si van a ser Como que De esta naturaleza Que voy a subir Este El mismo día En el que lo grabe Son Justamente Este tipo de videos Los segundeados Los segundeados Debido a que Para estos No hay Absoluta Y totalmente Nada De prisa Entonces Es una buena Amalgama Más que nada Porque las campañas Si me gusta mucho Jugarlas Estos juegos Que no tienen En sí Una continuidad O las campañas Que voy a estar subiendo Segundas En el canal Porque también hay campañas Que voy a estar subiendo Así Este Cada 15 días O ya los jugué O no les doy Tanta importancia O no estoy tan así En pesimismo Por jugar Como sé que lo voy a estar Con El Dark Souls 3 Que lo estoy Pues Y pues si Ah Neta Neta hice eso Me choca A ver Una vuelta aquí Y terminamos Por este capítulo No pasa nada Que una manera De ocupar la piedra ¿No? La tierra Perdón Tu 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 ru 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 Ah si One One Este ¿Cómo se llamaban? 21 Pilots Pero como se me olvidó Como dice 21 Este Ay Neta Neta se me olvidó Como dice 21 en inglés 21 Pilots 21 Pilots Se llama el grupito Y canta esa canción Que está cool Autosleep Minar Bueno Vamos a casa Bien Esa es una abeja gris Muy bien Muy por ti Gris Mmm No voy a escorrar Zorra Esto no pasa nada A ver A ver Ay Eh ¿Qué? Neta A ver Órale Puta madre Es neta eso No te voy a meter por culera Pendejo Por no querer cooperar Órale Órale Ni llore Eh Bueno A ver Adelante ¿Por qué? Acabo siempre la casa Porque me da mucho miedo Quedarme afuera Cerrar y quedarme afuera Ok gente Nosotros le vamos a dejar hasta aquí Porque el diseño dijo que ya estuvo bueno De las crónicas minecraftianas Este fue La parte quinta Ya saben Este La parte sexta Va a salir dentro de 15 días Más o menos A menos que alguien quiera que salga Antes simplemente comételo Y yo subiré el video anticipadamente Y siguen esperando Ya saben otros juegos Este mañana No mañana nada más Vamos a subir Dark Souls Este La siguiente parte Eh La parte 7 Y ya pasó mañana miércoles Este Vamos a subir otro video Aparte de la saga Dark Souls Si es que a ustedes no les gusta Que les guste Espero que les guste Dark Souls 3 Porque maldita sea Neito que les guste Y pues sí Sin nada más que decir gente Yo soy el señor Molina Y nos vemos en la siguiente señores Chao Bye Chau